Bueno, continuamos con los integrantes del proyecto Emprende Tu Futuro y Dainis Peña, que es la coordinadora, Lobelia Millán, que es la coordinadora de formación del proyecto y también Alexis Martínez, que es integrante del equipo en calidad de coordinador logístico. Hablamos un poco de ese modelo o ese método CEFE, ¿no? ¿Qué quiere decir CEFE? Sí, CEFE son el desarrollo de competencias de emprendimiento o de, digamos, de cooperación de emprendimiento para generar acciones en empresas y para emprendedores como tal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo… ¿Y por qué se llama CEFE? Son las siglas, son las siglas básicamente, sí. Sí, en Venezuela… ¿Quién es creador, perdón? Es la GTZ española, es una agencia internacional, perdón, alemana, es una agencia internacional que la creó y ya se encuentra en más de 140 países y ha sido, digamos, muy exitosa en todos estos países, incluso Chile lo ha abordado también como uno de sus elementos metodológicos para crear todo ese mundo de emprendimiento que se ha generado allí en América Latina y en muchos países. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la primera cohorte de Venezuela de formación de esta metodología y pues es lo que nos ha permitido también como potenciar todo este proceso de emprendimiento que se ha venido desarrollando en Venezuela. Eso está ligado al coaching, ¿verdad? Obviamente, de alguna manera, ¿no? Tiene algo que ver, pero es mucho más que el coaching. La idea es generar espacios vivenciales donde ellos puedan construir su idea de negocio ellos mismos y además a través de ejercicio ellos puedan aprender a llevar un negocio, aprender a sacar cuentas, aprender cómo llevar la contabilidad de un negocio y como es para jóvenes, esta metodología es muy vivencial y muy dinámica y muy participativa. Ahora, ¿ustedes han vivido experiencias de jóvenes que hayan tenido que salir del albergue sin ningún plan de vida, sin ninguna alternativa? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Quién les tiende la mano? Sí, bueno, Alex tiene muchísima experiencia en eso. Yo creo que puede un poquito... Yo creo, fíjate, tengo el caso de dos personas que salieron del albergue y la misma comunidad que está cerca del mismo albergue los ha asumido como hijos de ellos y les ha abierto las puertas de su casa y abrirles la puerta de su casa les permite entrarles en la educación. Entonces, la misma comunidad y los mismos conocidos que están dentro y forman parte de la vida familiar de los albergues son los que se están en este momento haciendo cargo de que las cosas sucedan en ese tipo de situaciones cuando ya los muchachos están cumpliendo los 18 años. Sí, pero de hecho hay mucha preocupación en las personas que coordinan y dirigen estos albergues porque llega un momento en que, bueno, si la comunidad no puede tomar esa responsabilidad de estos muchachos, ellos van a la calle, ellos van a la calle y hacer no se sabe. Sí, no se sabe. De repente logran hacer cosas, pero de repente no lo logran. Corren un riesgo, sí. Ahora también, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de edad de los muchachos que están en estos albergues? Entre 16 y 18 años. Es una edad muy crítica. Muy crítica, es una edad, como decimos, en una población vulnerable. Son muchachos que quizás no pudieron ser adoptados o que se fueron de su casa. No, incluso hay un caso de una familia que no tiene capacidad de poder sostenerlos y los dio en adopción al albergue. Tienen un régimen de visita, creo que una vez al mes, pero los entra en adopción porque no pueden, económicamente ya no los pueden sostener. A eso nos referimos cuando hablamos de jóvenes en situaciones de riesgo, de alto riesgo. Ahora también el proyecto combina esa metodología CEFE con lo que es el modelo de habilidades. para la vida y eso es muy importante porque no solo les vamos a enseñar a descubrir su idea de negocio, qué les interesa para trabajar, sino también a darles herramientas prácticas que les ayude a enfrentar los retos de la vida diaria. Por ejemplo, la comunicación asertiva, el proyecto de vida, qué quiero yo, para dónde quiero ir y qué necesito para lograr esa meta de vida. El trabajo en equipo, porque van a tener que conformar equipos como emprendedores. La comunicación asertiva, lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ese modelo de habilidades para la vida complementa al modelo CEFE y tenemos la esperanza y es nuestra expectativa poder ofrecerles una educación integral y que ellos salgan fortalecidos ya en ese mercado. Además, el proyecto tiene una fase de seguimiento y acompañamiento que incluye ofrecerles toda la información de las instituciones públicas y privadas que en los actuales momentos les puede prestar apoyo, ¿verdad? Como, por ejemplo, la banca, a través de sus cursos, de su entrenamiento y de las oportunidades de financiamiento y otros organismos públicos. Eso también se prevé. Por ejemplo, el Ministerio de Juventud y Deportes, por ejemplo. Como la última fase del proyecto es una fase de acompañamiento. Ajá. El rol de las alcaldías en este proyecto, o sea, ¿han tenido apoyo las alcaldías del área metropolitana? Bueno, como es un proyecto que estamos iniciando, nosotros vamos a, tenemos planificado llevarles el proyecto, darles a conocer el proyecto y, por supuesto, ponerles a la orden el proyecto para hacer equipo y poder apoyarlos a ellos también en los propios proyectos que ellos están desempeñando en sus ámbitos de acción. Ahora, ¿tienen ustedes algún estudio que permita más o menos hacer un cálculo de jóvenes que son potencialmente beneficiarios del proyecto o jóvenes que pudieran caer ya en situación de calle si tienen que irse de estos albergues? Por ejemplo, si hay algún estimado, al menos en Caracas. No tenemos estadísticas específicas para los jóvenes en esta situación, pero el proyecto se basó en todos los datos de las encuestas, por ejemplo, de COVID, de la última encuesta de jóvenes que se hizo, la hizo la Universidad Católica Andrés Bello, que dan cuenta de que hay muchísimos jóvenes que más, casi que la mitad o más de la mitad de los jóvenes de Venezuela en estos momentos están fuera del sistema educativo. Es decir, que no estudian y muchos tampoco trabajan o tienen un empleo precario, ¿verdad?, en el sector informal de la economía. Entonces, esos son datos que nos dicen a nosotros que esos muchachos, esos jóvenes, son posibles potencialmente, potencial beneficiarios de nuestro proyecto, ¿sí? Y ellos están en las comunidades también. Por eso, nosotros quisiéramos hacer una segunda vuelta de este proyecto, una segunda cohorte, dirigida más hacia estos jóvenes de las comunidades, ¿verdad? Porque ahorita estamos centrados en los que están escolarizados, que están entre cuarto, estudiando, cursando cuarto y quinto año de bachillerato. Ahora, ¿qué profesionales son necesarios para que este proyecto tenga éxito? Ahorita nosotros estamos pensando en un proyecto que trasciende la disciplina. Cualquier profesión que tenga esa calidad social, cualquier persona de cualquier profesión que tenga sensibilidad social puede incorporarse al proyecto. fácilmente. Solo requiere querer hacerlo, querer nuestro país, preocuparse por los jóvenes y emprender un proyecto como el que nosotros estamos desarrollando. ¿Las dificultades más importantes que se le presentan a ustedes para el éxito de este proyecto? ¿Ustedes las avizoran o ya las comienzan a ver? Bueno, quizás el que tenemos más cerquita es darle continuidad al proyecto. No queremos que esto tenga un inicio y un fin, sino intentar darle continuidad al proyecto. Que no solamente se sume en lo que tenemos ahorita en los colegios, sino que incorporar gente de otra zona, de otros estados para que conozcan la metodología, aprendan oficios, aprendan competencias emprendedoras y puedan seguir un camino de bien para cada uno de los muchachos que puedan incorporarse al programa. Por eso es que, bajo ese criterio, es que estamos incorporando también a los docentes, para que los docentes se apropien. Nosotros vamos a hacer una transferencia de metodología a los docentes, para que ellos se apropien de la metodología y puedan mantener en el tiempo, no solo con los actuales jóvenes, sino también con los que vienen generaciones de relevos. Claro. Para participar, ¿cuáles son los contactos, los requisitos, por una persona que quiera sumarse a este proyecto o quiera darles algún...? Bueno, cualquier comunicación la pueden hacer a través de nuestras redes, que es en el Instagram, arroba Emprende Tu Futuro BZLA, como la abreviación de Venezuela. Y por correo electrónico nos pueden hacer llegar también información, o lo que necesiten para nosotros transmitirles lo que estamos haciendo, es Emprende Tu Futuro Venezuela, ahí sí es completo, arroba gmail.com. Bueno, yo quiero de verdad agradecerles mucho que hayan venido al programa, y no sé si pudiéramos darle un mensaje final a aquellas personas, muy breves, que toman decisiones, que son las responsables de las políticas públicas, en medio de este cuadro y de este cuadro social, y específicamente de aquellos niños que pueden caer, jóvenes, adolescentes, pueden caer en situación de abandono, en situación de calle, en riesgo, incurrir en, bien sea en el consumo de drogas, caer en el consumo de drogas o en actividades ilícitas. Sí. Bueno, en primer lugar, invitarlos a trabajar, y más que preocuparnos, ocuparnos por los jóvenes de nuestro país, que son en definitiva nuestro presente, nuestro futuro. Nosotros ponemos a la orden nuestro proyecto a todas las instancias gubernamentales, a todas las instancias organizacionales que están trabajando en el área social, y sobre todo que nunca dejemos de pensar en ellos, en nuestros niños y en nuestros jóvenes, y sobre todo los que están en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, tenderles una mano y darles una oportunidad es darle una oportunidad al país. Muchas gracias. Quiero agradecerles a Idaris Peña, también, que es la líder del proyecto, a Lobelia Millán, la coordinadora de formación, y a Alex Martínez, quien es el coordinador del área de logística, por habernos acompañado. Bueno, ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan ahora en sintonía de Brújula Internacional. Muchas gracias.